Yo creo que siempre cuando uno termina un remate de esta característica en un lugar como es la rural de Palermo, hay que hacer un pequeño balance. Es decir, como todos dicen, agradecer realmente poder hacer acá que son las grandes ligas, el lugar donde está la genética, la calidad, los cabañeros. Roscan tuvo la oportunidad de traer 12.000 cabezas, donde casi 11.500 fueran terneros, terneras, terneros y terneras. Y si uno dice, bueno, ¿cuál es el balance? Cuando uno le tiene que contar a la gente, básicamente para que escuche, el balance principal fue que fueron precios realmente excepcionales. Siempre de alguna manera Roscan va marcando récords de momento en momento, de fechas en fecha. En un momento de ausencia de Hacienda, evidentemente la demanda estuvo presente. Pero presente de qué punto uno puede decir. Bueno, ¿cuánto vendieron? 4.531 terneros. ¿Qué promedio? 19.49, con un lote máximo de 21.30 para que nos ubiquemos. Es decir, muchísimos lotes por encima de los 20 pesos mostrando la calidad que los 10 socios trajeron. Cuando miramos de alguna manera las terneras, estamos trabajando con 2.662, 19 pesos de promedio. Perdón, la máxima. En resumen, lo que uno quiere decir es la satisfacción en nombre de Roscan, en nombre de los 10 socios consignatarios, de poder haber venido a Palermo, al lugar más importante de la ganadería, y hacer nuestro pequeño aporte y nuestro granito de arena. Y nuestro granito de arena es darle al productor precios que nunca se habían conseguido en la Argentina. Este es el resumen más importante que podemos decir. Gracias por ver el video.